No esté loco por ti, se está muriendo de corazón, ya no aguanta más, y hoy quiere decirme loco. Es que te quiero, es tan grande que el amor que te tiene, se quiere entregar el cuerpo, amor y alma, para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad quererte, y serte mucho, muy feliz, es mi mayor enero, por siempre. ¡Eeeeh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eta puente! Me hace cantar a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, cabrón. ¡Gracias! ¡Saludos desde Guasave, Sinaloa! ¡Saludos desde Guasave, Sinaloa, México, para el mundo! ¡Banda Paloma! ¡Seliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Josil 17, para el mundo! ¡Saludos a los Estados Unidos y a Norteamérica!